¡Vamos a darle! ¡Se nos va a acabar la pila! Recomendaciones de libros de diciembre para cerrar el año con el cerebro bien activo, señores. Van uno por uno. Primero que nada, el arte. Hay muchas cosas que debemos extrapolar del arte a los negocios y este es un gran libro de What is Art. Lo mismo esto, que he estado leyendo mucho de storytelling para mejorar la forma en cómo comunico y cómo presentamos historias. Este es un gran texto con unas historias bien interesantes. Hablando de marcas, si te interesa el mundo del marketing, es un texto muy interesante que habla de cómo han cambiado las condiciones de las marcas en los últimos años. Un gran texto que me traje de España. Y este, quizá, el libro más importante de estas recomendaciones. Ya habíamos recomendado anteriormente a Homo Deus de este mismo autor. Viene con su nuevo libro, 21 lecciones para el siglo XXI. Te va a hacer reflexionar cosas interesantísimas de lo que viene en el futuro. Este te va a partir el cerebro a la mitad. Un gran texto. De lo que viene, del tipo de lectura que hago yo de disrupción, de innovación. Estos son dos textos importantes de lo más reciente que se ha publicado en Estados Unidos. Los dos hablan de toda esta velocidad a la que tenemos que olvidarnos de las cosas, por un lado. Y por otro lado, a la velocidad a la que tenemos que cambiarnos. Y en ese mismo sentido, aparece este libro de iterar, que tiene que ver con las iteraciones que tiene un modelo de negocio. Los cambios que tienes que hacer y que no te quedes quieto en el negocio en el que estás. Un buen texto para hablar de eso. Growth IQ es una especie de síntesis de varias herramientas que tienen que ver con crecimiento. Muy recomendado si estás planteando tu plan de crecimiento hacia el futuro. Y para mi gente inmobiliaria, que de repente me pide recomendaciones también. Este es un buen texto del Design Museum de Londres. Y te habla de todo lo que se ha visto en el pasado, de cuál va a ser el hogar del futuro. Desde los 50 hasta hoy, te plantean cómo vemos el hogar del futuro. Entonces, un gran texto para pensar si estás metido en el remo inmobiliario. Y finalmente, si tienes que hacer presentaciones o videos o haces cosas como lo que yo hago, este es un gran texto para ello. Este libro de Good Charts es de Harvard Review, que te dice cómo mejorar tu presentación de datos o la forma en cómo estructuras visualmente tus datos. Entonces, un gran texto para ayudar a estructurar tu mente en ese sentido. Así que, ya lo saben, acuérdense, solamente recomiendo lo que vale verdaderamente la pena. Hay un chingo de libros que leí durante este último periodo que no recomiendo, pero esto es la pura carrita. Aprovechenlo para que cierne el año. Mis mejores deseos para este año que inicia. Y recuerden, este 2019 mínimo, mínimo 100 libros, cabrón. Saludos, queridos emprendedores. Desde el inicio de año, de un año altamente intelectual. Aparta, bueno, aparta, bueno, esto sí.